Tenemos muchas ganas porque hace mucho tiempo que no tenemos una competición oficial y creo que es una oportunidad muy buena para la selección, tanto masculina y femenina, este fin de semana y creo que tenemos un reto muy importante y hay que darle el valor que se merece un campeonato de Europa. Es cierto que hay algunas selecciones que no participan por circunstancias pero junto a Rusia somos las dos selecciones que estamos en series mundiales y debemos de ser conscientes del respeto internacional que debemos de conseguir este fin de semana como selección femenina. Eso al final es algo complejo porque obviamente no hemos tenido la mejor preparación posible, hay muchas chicas que llevan prácticamente año y medio, dos años sin jugar un partido de siete y eso pues va a ser difícil. Claro que tenemos un buen grupo de jugadoras, un grupo donde sí que hay chicas que llevan desde septiembre pues trabajando en el entorno de siete y pues luego pues las jugadoras más contrastadas que llevan más tiempo en la selección han estado trabajando con el 15 pero ahora es un buen entorno de competición y vamos a ver cómo se desarrolla todo, tenemos mucha confianza, somos exigentes con nuestro reto y sabemos dónde vamos a competir y quiénes somos. Al final es un torneo complicado, creo que el principal hándicap que vamos a tener es que llevamos tiempo sin competir como grupo, como selección, no hemos podido tampoco jugar contra rivales de pretemporada o hacer training camps y entonces ese va a ser nuestro reto. Si somos capaces de que las chicas desarrollen el juego que estamos entrenando, un poco que los partidos de siete vayan hacia nuestra filosofía de juego y hacia los principios sobre los que estamos trabajando, a priori los partidos irán en una buena sintonía, en una buena línea. Claro que si no somos capaces de dominar y de jugar a lo que nosotros queremos pues ahí va a ser más complicado, probablemente sean partidos no tan atractivos ni tanto como nos gustan a nosotras pero bueno si se da también el caso creo que de las chicas tienen suficiente nivel para resolver esas situaciones y deben de aprender a vivir en ese en ese contexto de a veces que no van las cosas hacia donde o no nos gustaría.